¡S-M-I-L-E! ¡F-R-V-J! ¡We do it down and out! ¡No need to frown and bow! ¡A smiley! ¡I'm not serious! ¡S-M-I-L-E! ¡F-R-V-J! El... El viento da miedo... ¡Ah! ¡No puedo dormir! Oigan, vamos a estar bien, lo prometo. La lluvia ya se va a ir. Eventualmente. ¡Gamna! Por favor, ayudanos a dormir, Gamna. Lo necesitamos, Gamna. Por favor, ayuda. Dormir, dormir, dormir. ¡S-M-I-L-E! ¡Gamna! ¡S-M-I-L-E! 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 ¡S-M-I! Gracias.